último minuto santiago garcía no volverá a jugar por alianza lima nunca más como están señores soy igual les doy la bienvenida al segundo vídeo del día aquí en pete porque estoy haciendo dos vídeos hoy porque no hice pt radio pt la una de la tarde porque estuve muy ocupado así que les debí alguna información y les dejo estos vídeos suscríbase al canal activen la campanita si no se quieren perder la mejor información del mundo alianza información exclusiva información que nadie más tiene sólo aquí en pete santiago garcía como sabemos fue sometido a una operación en el en la rodilla se le hizo una limpieza de 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 meniscos lo cual lo va a mantener alejado al menos 30 días más para tener una recuperación idónea no santiago garcía un jugador que en el principio de la temporada recordarán ustedes muchos de nosotros cuestionamos su contratación porque venía de una serie de lesiones y era preocupante desgraciadamente los pronósticos que dimos al principio de año sobre su estado físico terminan perjudicando el plantel ya que la riera no podrá contar más con santiago garcía el buen central argentino hay que decirlo porque para mí más allá de sus lesiones más allá de que lo hemos perdido mucho tiempo durante la temporada santiago garcía mostró un gran nivel siendo central zurdo muy buena pegada muy buena técnica para sacar la pelota muy buena calidad en sus barridas santiago garcía sin duda alguna demostró por muchas etapas que es un gran central desgraciadamente su carrera parece haber llegado a su final al menos en alianza lima como dije hace unos hace unos segundos santiago garcía fue perado de la rodilla se le hizo una limpieza de meniscos y no va a estar disponible al menos 30 días considerando que el torneo clausura va a terminar en la última semana del mes de octubre estando ya 14 de septiembre esto ya no le darían las fechas para llegar a competirle el puesto ni a zambrano ni a bilches ni amigues que son los tres centrales con los que contará la riera hasta el final de la temporada sobre todo en la etapa final muy difícil va a ser que la riera saque amigues a bilches o a zambrano para darle minutos a santiago garcía en la última etapa del campeonato o en una en un posible playoff así que evalúa en el cajón de comentarios qué te parece el paso de santiago garcía por alianza lima ya que podemos dar por concluido su etapa en alianza lima ya que tenemos la información que para el próximo año simplemente no se contará con él para eso está el cajón de comentarios suscríbete a este canal activa la campanita y deja tu terrible like suscríbete todos los días de lunes a viernes a la una de la tarde es hacemos programa en vivo así que no te lo pierdas y los martes jueves y sábado a las 10 de la noche pete radio con el mejor panel del fútbol arriba alianza bicampeón nacional toda la vida